¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que nunca he visto en una película animada al menos Todo el mundo ama a Cenicienta, todo el mundo ama a la Sirenita, a la Bella Pero queridos amigos, aunque suene raro, yo estoy casi enamorado de Mérida Mérida es tal vez uno de los regalos más grandes que Pixar me ha dado Una princesa que me haya gustado de verdad Y no es la típica princesa en apuros Es una princesa que lucha por sí misma y por sus derechos No tiene miedo a nada, ella quiere hacer cosas que hasta ella misma está consciente Que una princesa no hace, pero que a ella le gusta hacerlo Cómo es capaz de ordenar todo un reinado Y cómo es capaz de utilizar ella misma un arma Mérida es excelente, Mérida es tal vez la mejor parte de toda esta película Mi parte favorita, si es que quieren ponerlo así Y sobre todo también ella plantea un mensaje bastante importante Y es ese mensaje de querer ser nosotros, nosotros mismos En esta película plantean el hecho de que una princesa, si es hija de una reina Obviamente ella va a terminar siendo la reina sucesora Ellos mismos establecen que es una regla, no hay ningún tipo de salida aquí Pero aún así Mérida encuentra que es un poco injusto tener que hacer eso en vez de hacer lo que uno quiere Ella no quiere ser una princesa, ella quiere ser algo más No pasar cerrada en castillos, ella quiere salir al aire libre Y la película plantea eso, el hecho de que nosotros queremos ser nosotros como personas Y no terminar siendo, como a muchos les da miedo ser, el reflejo a veces de nuestros padres Muchos quieren tener su vida, su personalidad Vivir con las cosas que a uno le gusta Y yo pienso de que Pixar planteó un mensaje bastante fuerte Pero lo planteó muy bien y para todos los públicos lo hizo muy muy bien Ahora hagamos una transición de lo bueno a lo malo Y en esta ocasión voy a mencionar un tema que Pixar ha venido controlando muy bien Pero en estas películas ya no lo estaba controlando tan bien Y eso queridos amigos sería el humor Hay momentos en esta película yo diría que es un 50% de este humor que es inteligente Que te hace reír y te pegas carcajadas incluso Es ese humor que aplicaba en Buscando a Nemo, Toy Story, Monster Sync o Wally incluso Es ese humor inteligente que no subestima a los niños Que tenga fe de que todo el mundo lo va a entender Pero no podría decir lo mismo del otro 50% del humor 50% chistes inteligentes, 50% chistes de golpes Y yo personalmente encuentro de que el humor de golpe aquí en esta película si es un problema Hay momentos en donde están aplicando mucho y están sobreexplotando a veces el humor de golpe Y son tantas veces las que pasan que cuando llega el momento dramático El momento serio en donde los personajes se podrían llegar a morir No sentimos nada porque ya vimos de que soportaron un montón de golpes Un rasguño no va a ser nada para ellos No es porque se ve infantil ni nada Sino porque rompe la credibilidad de los personajes Cuanto daño pueden soportar Y una de las cosas que a mí me encantan de Pixar En general son los soundtracks Compuesto por Michael Yashino, Thomas Newman y el gran maestro Randy Newman En este caso el soundtrack está compuesto por Patrick Doyle Y bendíganme todos los dioses, no la sentí No puedo decir si me gustó, no puedo decir si no me ha gustado Los únicos momentos en los que realmente se nota son canciones cantadas Pero cuando se trata de soundtracks épicos, felices o tétricos o hasta incluso tristes No se sienten, o al menos yo no los sentí Se sentían muy genéricos Y además esta película comete casi un error más o menos parecido al que cometió en NAP Es que en este caso se introduce un villano medio aleatorio, medio random Que no tiene nada que ver con la situación inicial De hecho, si ves la película no pareciera que necesitaran un villano Ya establecen la semilla del problema en la película Solamente tienen que ir y cumplir el objetivo No necesitamos un villano, nadie necesita un villano aquí Y aún así lo introducen Y se siente muy fuera de lugar Y además aparece demasiado poco Y tal vez lo peor de todo, y tal vez lo que más daña a Valiente para mí Es que esta película se siente más como una película de Disney que de Pixar Toma la misma estructura, es una princesa Tira un mensaje, todo es bonito Sabemos cómo va a empezar y terminar la película Tenemos al personaje principal, ese personaje comédico que aparece constantemente en la película Mucho amor de golpe, a veces humor inteligente Lo único que no tiene de las películas de Disney es un príncipe y el beso del verdadero amor Pero fuera de eso es como si estuvieses viendo otra película de Disney Otra película de las princesas de Disney Pero bueno, resumiendo Está bien No está mal, no está terrible Simplemente está bien Sin embargo tiene un Oscar a la mejor película animada Pero estoy totalmente seguro que si me preguntan a mí Y le preguntan a un montón de gente por ahí Valiente no es la gran cosa Es un producto bueno, se puede ver y lo podrás ver si quieres entretenerte Pero como película de Pixar y para todos los premios que se llevó No considero que sea para tanto Valiente está bien Yo encuentro que Rafa el demoledor que le hizo competencia a los Oscar Era mejor opción de que ganara que Valiente En todo caso vuelvo a decir Valiente no es mala Yo la recomiendo para entretenerte O si quieres para hacer tu primer película animada Pero yo personalmente le doy un visto bueno a Valiente Pero no me arriesgaría a verla una vez más Mi calificación final para Valiente es un 7.7 de 10 Pero bueno nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó dale un dedito positivo Si no te gustó dale un dedito abajo pero sin insultar Coméntame que te pareció la película y el video Y si te gustó mucho mucho suscríbete al canal para poder tener más videos así Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción Y bueno nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo hasta pronto Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!